Tengo marcado en el techo todos los días Que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo Y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, en tu mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela Esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi azul Hoy voy a verte de nuevo, voy a almorrarme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela Esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi azul Hoy voy a verte de nuevo, voy a almorrarme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a almorrarme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a almorrarme en tu ropa Susúrame en tu ropa, susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás